¡Por allá! Solo quiero recuperar mi cápsula. ¡Detenemos, ardilla listada siberiana! ¡Ajá! Ah, ¿dónde está? ¡Oye! ¡Suscríbete y dale a Me Gusta! ¡Hero! ¿Ah? ¿Por qué Hero está enterrando su galleta? Hmm. Seguro la está guardando para más tarde. ¡Oh! Hola, Explorador Kai. ¿Cómo estás? Hola, Leo. No muy bien. Me robaron mi cápsula para recolectar olores. ¿Te robaron? Sí. Guardé el precioso olor de un animal muy raro. Aún no lo había registrado en mi base de datos y ahora desapareció. Nunca podré capturar ese olor de nuevo. ¡Nunca! ¿Sabes quién te robó tu cápsula para recolectar olores? Le tomé una foto al ladrón antes de que huyera. Voy a enviártela. Creo que es una ardilla. No creo que sea una ardilla, Kai. Pero puedo buscar más información del ladrón en mi computadora. Gracias, Katie. Y descubriremos quién robó tu cápsula y la recuperarás. Envíanos tu ubicación e iremos al instante. Muchas gracias, Leo. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Muy bien. Investiguemos un poco más del ladrón que robó la cápsula de olores de Kai. Parece que el animal que robó la cápsula de Kai no es una ardilla cualquiera. Es una ardilla listada siberiana. ¿Una ardilla listada siberiana? Así es. Las ardillas listadas siberianas son las únicas ardillas de su tipo que viven en Asia. Presentan cinco rayas oscuras, así como la de la foto de Kai. Las ardillas listadas siberianas comen nueces, semillas y frutas como las bayas. ¿Crees que la ardilla listada siberiana la confundió con comida? Tal vez tengas razón, Leo. Parece que esta ardilla no quería ser una ladrona. Pero igual tenemos que ayudar a Kai a recuperar su cápsula. Vamos por esa ardilla. Tiene que darnos la cápsula de Kai. Hola, Kai. Hola, chicos. Me alegra que hayan venido a ayudarme. Ya quiero recuperar mi cápsula. No fue una ardilla cualquiera quien tomó tu cápsula. Fue una ardilla listada siberiana. ¿Una ardilla listada siberiana? ¿Cómo la encontraremos? Bueno, le gusta comer nueces y semillas. Podemos hacer un camino para atraerla. Buena idea, Katie. Busquemos algunas nueces. Esa es la última que tenía. Espero que funcione. Sí, está funcionando. Acércate, ardilla listada siberiana. Acércate. ¡Ay! La ardilla listada siberiana no está comiendo. Solo se mete la comida a la boca. Sus mejillas están más grandes. Me pregunto si es normal. Va a explotar. ¿Eh? ¿Palomitas? Ups. Lo siento, Exploradores Junior. ¡Explorador Rocky! No te preocupes, Kai. La ardilla listada siberiana no explotará. Como otras ardillas, la listada siberiana mete su comida en las bolsas de sus mejillas y éstas crecen hasta casi tres veces el tamaño de su cabeza. ¡Guau! Llevan la comida hasta sus madrigueras, donde la guardan para comérsela más tarde. Buena suerte, Exploradores Junior. ¡Adiós, Explorador Rocky! La ardilla listada siberiana está aquí. Hola, amigo. No te haremos daño. Tienes una cápsula en tus mejillas y pertenece a nuestro amigo. Es muy valiosa para él y no es comida. ¿Te importaría devolverla? No, no es una bellota. ¡Una cápsula! No, es un arándano. No, esa es una nuez. ¡Nada de eso! No es una tarea fácil de cumplir. ¡Hero! ¡Oh, no! ¡Se aleja! ¡Jetpack activado! Aerobotas activadas. ¡Por allá! Solo quiero recuperar mi cápsula. ¡Detenemos, ardilla listada siberiana! ¡Ajá! Ah, ¿dónde está? ¡Oye! ¡Regresa, ardilla listada siberiana! ¡Miren! ¡Se fue a esa madriguera! Veré qué hace allí abajo. ¿Qué ves, Kai? Veo un túnel. Esperen. Veo a la ardilla listada siberiana. ¡Se está sacando mi cápsula de la boca! Creo que puedo alcanzarla con mi brazo. ¡Ah! ¡Hormigas! ¡Aborto! ¡Aborto! ¡Asco! ¿Qué sucede, Kai? Tengo que acercarme más a la madriguera con mi brazo. Pero hay hormigas. Y no me gustan las hormigas. Está bien, Kai. ¡Te ayudaré! ¡Genial! ¡Te guiaré con mis lentes! ¡Guau! ¡Me gusta esto! Bien, ahora vayamos a la madriguera. ¡Listo! ¡Te guiaré con mis lentes! ¡Ajá! Un poco a la izquierda. Ahora a la derecha. Sigue derecho y... ¡Tómala! ¡La tienes, Leo! Gracias, chicos. No lo hubiera podido lograr sin ustedes. Mi cápsula recolectora de olores regresó. No, no puedo creer. Casi la pierdo. Pasé muchos días buscando a este raro animal. Además, huele increíble. Un verdadero tesoro. ¿A qué animal extraño pertenece? Al animal más raro del planeta. Ningún otro explorador lo ha visto. Solo yo. Es único. Es el olor de... Misión cumplida. ¿Vieron eso? ¿Qué? No veo nada. ¡Pero estaba justo ahí! ¡Ahí está otra vez! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Suscríbete y dale a me gusta. Hola, exploradora Junior Farah. Hola, Leo. Tengo fantásticas noticias. Descubrí un unicornio. ¡Guau! ¿Un unicornio de verdad? Los unicornios no son reales. ¡Pero está justo frente a mí! ¡Miren! ¡Les enviaré una foto! ¡Ah! ¡Sí tiene un cuerno en su cabeza! ¡Igual que los unicornios! ¡Mmm! ¡Sólo hay una forma de estar seguros! ¡Revisemos en la computadora! ¡Voy atrás de ti, Katie! ¡Mientras tanto, no pierdas de vista al unicornio! ¡Copiado, Leo! ¡Cambio y fuera! ¡Es un descubrimiento asombroso! ¡No voy a perderlo! ¡Ah! ¡Lo perdí! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue? ¡Unicornio! ¿Dónde estás? ¡Sal de donde sea que estés! ¡Mmm! Tengo un mal presentimiento. ¡Ah! ¡Arena movediza! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Más arena movediza! ¡Pánico! ¡En momentos así! ¡Revisa las notas de explorador! ¡Abejas! ¡No! ¡Arañas! ¡No es! ¡Busco arenas movedizas! ¡El unicornio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos cuernos! ¡No es un unicornio! ¡Es un orice de Arabia! ¡Oh! ¡Tiene dos cuernos! ¡No uno! ¡Así es, Leo! ¡Con solo verlo desde otro ángulo! ¡El orice casi se extingue! ¡Pero fue salvado en cautiverio y luego liberado en la naturaleza! ¡Sus cuernos pueden crecer hasta 70 centímetros de largo! ¡Los usan para protegerse y defender su hogar! ¡Debemos decirle a Farrah que no es un unicornio! ¿Quieres que me sostenga de tus cuernos? ¡Está bien! ¡Gracias, unicornio de dos cuernos! ¿Dónde habré dejado mi... ¡Mis notas! ¡No! ¡Espera! ¡Mis notas! ¡Ah! ¡Mi motocicleta! ¡Mis notas! ¡Mi motocicleta! ¡Lio! ¡Esto es una emergencia! ¡Por favor, ayuda! ¿Qué pasa, Farrah? ¿Estás bien? Sí, pero mi motocicleta no. ¡Quedó atrapada en arenas movedizas! ¡Arena movediza! ¡Iremos para ayudarte a sacarla, Farrah! ¡Cambio y fuera! ¡Vamos, Katie! ¡Fara está atrapada en el desierto! ¡Mi motocicleta! ¡Pensé que te perdería! ¡Muchas gracias! ¡Con gusto, Farrah! Ahora, tengo que recuperar mis notas. ¿Tus notas? El unicornio de dos cuernos se la llevó. Querrás decir el órice de Arabia. ¡Oh! Así que eso es lo que es. El órice de Arabia se fue con mis notas. Pero ya debe estar muy lejos. No te preocupes. Te ayudaremos a recuperarlas. Quizá Hero pueda encontrar su olor. Y yo revisaré el panorama con mis binoculares. Explorador Rocky. Explorador Rocky. Hola, Exploradores Junior. ¿Qué están haciendo ustedes aquí en el medio del desierto? Un órice de Arabia se fue con las notas de Farrah. Y no podemos encontrarlo. ¿Sabes algo que nos pueda ayudar, Explorador Rocky? Un órice de Arabia viaja largas distancias en búsqueda de comida y agua. Pero pueden sobrevivir sin agua durante muchos días, incluso semanas. Se dice que pueden oler la lluvia desde una gran distancia. Una vez que detectan el olor a lluvia, viajarán hacia ella en búsqueda de la hierba fresca que crece por el agua. Hmm, ¿lluvia? Puedo ver el clima en mi tableta. Pronto lloverá... ¡Por allá! Entonces, para allá se fue el órice. Gracias, Explorador Rocky. ¡Vamos! ¡Esperen por minutas! ¡Voy por ustedes! ¡Buena suerte, Exploradores Junior! Está muy frío. Y oscuro. Y espeluznante. ¿Vieron eso? ¿Qué? No veo nada. ¡Pero estaba justo ahí! ¡Ah! ¡Ahí está otra vez! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Un fantasma! Pero los fantasmas no existen. ¿No creo que sea un fantasma? Vamos a acercarnos y ver. ¿Y qué tenemos por acá? ¡Mis notas! Con cuidado, Farah. Yo lo busco por ti. Discúlpame, órice de Arabia. Solo debo tomar esto para mi amiga. Lo tengo. ¡Sí! ¡Mis notas! ¡Gracias, chicos! ¡Allá va, Katie! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Katie! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Gracias, Leo! ¡Ah! ¡Hola, exploradora Junior Jane! ¿Qué pasa? ¡Hola, Leo! Encontré dos elefantes bebé jugando en el río. Pero uno de ellos se ve triste. ¡Mira esta foto! ¿Qué? ¿Un bebé elefante triste? ¡No podemos permitir eso! ¡Tenemos que animar a ese elefantito! ¿Pueden venir para ayudarme con el bebé elefante? ¡Claro, Jane! ¡Estaremos ahí muy rápido! ¡Genial! Les envío a mi ubicación. Cambio y fuera. ¡Cambio y fuera! Veamos si podemos encontrar alguna información relevante sobre ellos. Voy detrás de ti, Katie. Aquí está, el elefante africano de sabana. Estos elefantes son los mamíferos más grandes del mundo. Un elefante promedio puede pesar hasta 6,000 kilogramos y miden hasta 3,3 metros de altura. ¡Guau! Es mucho más alto que el explorador Rocky. Son conocidos por sus trompas, orejas largas y sus colmillos de marfil. Sus orejas largas los ayudan a refrescarse. Y a diferencia de nosotros, pueden batir sus orejas. ¿Te refieres a esto? Sin usar tus manos, Leo. ¿Pero te hizo reír? ¡Hey! ¡Sé cómo alegrar al bebé elefante! ¡Ahí están! ¡Hola, Jane! ¡Hola, Sumi! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Katie! ¿Esos son los elefantes, Jane? Sí, son hermanos. El hermano menor es el que está triste. El hermano pequeño me recuerda a ti, Katie. Ajá. Oh, ahí vienen. Oh, gracias. Encantado de conocerte. ¿Ah? ¡Oh, no! ¿Será que se lastimó su trompa? Sí. ¿Será por eso que está triste? No se lastimó la trompa. ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! Los elefantes usan su trompa para oler, sostener comida y tomar baños de polvo. También lo usan para aspirar agua. Y luego rociarla en sus bocas para beber. Los elefantes africanos tienen crecimientos en forma de dedos en la punta de sus trompas, que les permite agarrar objetos pequeños. Así que las trompas de los elefantes son muy importantes, pero los bebé elefantes deben aprender a usarla. Oh, el elefante más pequeño está triste porque no sabe usar la trompa como su hermano. Hay que enseñarle a usar su trompa. Es una idea genial. Buena suerte, Exploradores Junior. Nos vemos luego. ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Vamos! Tú puedes hacerlo. Coloca la trompa en el agua. Ahora aspira. ¡Ah! Está bien. Vamos a hacerlo de nuevo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Es mucha agua! ¡Parece una fuente! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Regresa! Está mal alardear así. Está bien. Tu hermano ya sabe que está mal. Podemos ayudarte con tu trompa. ¡Aguarda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Está atrapado. ¡Resiste! Te sacaremos. Jane, quédate aquí con Sumi para vigilarlo. Los demás buscaremos al ornitorrinco. ¡Oh, no! Está bien. Oh, oh. El ornitorrinco no logra cargar tanto peso. ¿Qué hacemos ahora? ¿Va al río? Está aspirando agua. ¿Pero qué hace con ella? Pero si llenamos el hoyo con agua, podría nadar fuera de él. ¡Qué buena idea, amigo! ¡Vamos, exploradoras! ¡Ayudémoslo! No creo que sea suficiente. Tomará mucho tiempo que se llene. ¡Necesitamos más ayuda! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Trajo refuerzos. Les está dando instrucciones. ¡Genial! ¡Ahora sí lo llenaremos rápido! ¡Hagámoslo, exploradoras! ¡Ya es suficiente! ¡Sí! ¡Genial! ¡Lo logramos! ¡Logramos alegrar al bebé elefante! ¡Adiós, elefantes! ¡Uy, con cuidado! ¡Oh! ¡Estará bien! Los hermanos mayores pueden ser fastidiosos a veces, pero siempre estarán ahí para ti. ¿Ah? ¡Suscríbete y dale a Me Gusta! ¡Adiós! ¡Gracias!